Sí, acabamos de firmar con las nuevas autoridades de la Liga, con Carlos Rojas como presidente y con Mariano Burgin como vicepresidente, un convenio de adhesión de la Liga Confluencia al plan de fortalecimiento institucional que tiene el Ministerio de Gobierno de la provincia de Río Negro, en el cual sentamos las bases para empezar a trabajar articuladamente en la regularización de todos los clubes que tiene la Liga Confluencia, que recordemos que son 22. Nosotros desde el Gobierno Provincial junto a la Gobernadora Carreras hemos hecho un especial hincapié en todo el trabajo con las instituciones de la provincia porque hemos detectado después de la pandemia que muchas no están regulares y nosotros desde el Gobierno Provincial necesitamos que todas las instituciones tengan los papeles al día para poder trabajar articuladamente con nosotros porque sabemos del esfuerzo que hacen sus dirigentes, sabemos del esfuerzo que hacen por llegar a los sectores más vulnerables, pero también sabemos lo difícil que es poder llevar adelante toda la tarea administrativa que eso conlleva. Entonces desde el Gobierno creamos el plan de fortalecimiento para acompañar ese proceso y tener una actitud mucho más proactiva. Por eso esos 22 clubes van a tener un apoyo más periódico, más sistemático por parte de personas jurídicas para tener siempre los papeles en regla y así poder trabajar de una manera más articulada y así para que ellos puedan gestionar todas sus necesidades que lo van a hacer siempre a través de su institución y su personalidad jurídica. No solo en lo económico es este acompañamiento, como decía una dirigente, hay muchos dirigentes nuevos que necesitan capacitarse, ¿no? Sí, nosotros siempre decimos que entregar una personalidad jurídica nueva puede ser un problema para la institución. Por eso desde el Gobierno tenemos que entregar las personalidades jurídicas, pero después tener un plan para acompañar ese proceso, porque hay que renovar autoridades una vez por año, hay que hacer actas de directorio, hay que rendir en los balances los gastos y los ingresos de cada uno de esos clubes, y eso es una responsabilidad para los dirigentes, es un trabajo extra que tienen que hacer, entonces lo que hacemos desde personas jurídicas es acompañar todo ese proceso in situ, ir al club, juntarse con los dirigentes, compartir las asambleas para que hagan bien los papeles, esa es un poco la responsabilidad del Gobierno frente a los clubes que entendemos que tiene que ser una responsabilidad compartida la institucionalización de los clubes en nuestra provincia. Sí, la verdad que para nosotros es muy importante agradecerle al Gobierno por este acompañamiento, yo creo que si laburamos todo en conjunto las cosas se van a hacer más simples y más llevaderas para los clubes, así que agradecerle y ponernos a laburar firmemente en lo que firmamos para que todos los clubes tengan papeles al día y puedan llegar a un suicidio o a generar obras que gratifiquen la institución. ¿Cuántos son los clubes que integran a la Liga? Por el momento son 22 clubes y hay 9 con los papeles irregulares que es lo que primero vamos a hacer para poder lograr eso y que tengan sus papeles y después tratar de que a los clubes que realmente necesiten una infraestructura, ya sea baño, canchas, poder llegar a que todos los clubes tengan las instalaciones que se merecen. Un saludo ¿No ¿Por qué no? ¿Por qué no? Gracias por ver el video.